vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos muy buen martes tengan todos ustedes un martes nublado aquí en morelia capital y pero muy agradable por supuesto y saludándoles a todos ustedes con el gusto de siempre a través de estas vías de comunicación el congreso del estado la cámara diputados local aprobó esta mañana precisamente de martes una serie de reformas a varias disposiciones legales que tienen que ver con el llamado sistema estatal anticorrupción esto es importante porque bueno no sólo es la obligación del congreso de legislar a nivel estatal lo que en el ámbito nacional se ha determinado en función de crear el sistema nacional anticorrupción que a su vez incluirá las modificaciones también pues de varias leyes a nivel federal y un ordenamiento es que cada estado tenga su propio sistema obviamente estatal anticorrupción son diversas leyes repito que hay que modificar incrementar penalidades para servidores públicos que hagan mal uso de recursos públicos en modificaciones legales que permitan también tener pues instancias de auditoría y de rendición de cuenta mucho más eficientes mucho más de mejores resultados más autónomas en fin pero creo que hay un aspecto que es el medular en todo este escenario que estamos hablando si es que queremos empezar a por lo menos intentar revertir todo lo que tiene que ver con el problema número uno a mi juicio en este país que es la corrupción de qué estamos hablando bueno que el sistema nacional y en los estados también en su modelo replicado en los estados se formará un comité o consejo que de ciudadanos se supone independientes se supone a partidistas se supone sin compromisos pues con ningún ente de gobierno ni con partidos políticos que serán los responsables de vigilar el correcto funcionamiento de todo el sistema legal que se va a armar de cara a luchar contra la corrupción creo que esa es la clave porque siempre que hablamos de órganos ciudadanizados como por ejemplo en el caso de michoacán el itaimis este órgano de acceso a la información como los órganos electorales de derechos humanos de varias instancias en ese sentido con un carácter ciudadanizado la verdad es que son todos menos apartidistas porque las bancadas de los partidos políticos en el congreso se aseguran de designar a gente proclive a ellos afina a ellos y que por lo tanto atiende los intereses de ese partido político no necesariamente la ciudadanía por eso nunca ha funcionado la rendición de cuenta la transparencia las auditorías nada funciona en este país en este estado porque todo es politizado todo se partidiza por eso creo que es la clave en este momento a nivel nacional y en el estado de michoacán como los demás estados designar auténticos perfiles no sólo profesionales o con capacidad para este tipo de ejercicios sino más importante que eso con la probidad moral la solvencia moral y por lo tanto la independencia y la autonomía de del poder público para tomar decisiones si el congreso local hablemos del caso de michoacán si el congreso local se va por la ruta de siempre de designar bajo cuotas de partidos ya desde ese momento podemos ir desechando que funcione para algo este sistema estatal de corrupción en cambio si lo hace de manera profesional y sobre todo con perfiles independientes la cosa podrá mejorar seguramente estaremos al pendiente muy buenas tardes desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma